Ahora compartimos con ustedes el compacto del Atlético, final de ciclo para el técnico Mariano Baroli luego de la derrota del Atlético San Jerónimo en el Bosque Suizo ante defensores de Amtron por 2 a 0 en un cotejo correspondiente a la jornada número 6 del torneo apertura de primera división de la Liga Cañadense de Fútbol. La Liga Cañadense de Fútbol 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 La Liga Cañadense de Fútbol